del Real Madrid-Sanamusa, 42-41. Pasado ya el Ecuador de este tercer cuarto, Kourouk se ha quedado con Tavares, mientras tanto Costello dejaba para que sea... La cosa se complica bastante, el propio Bertas perdió ese balón, los errores en el Ziple, un balón perdido para los jugadores de todos. De nada arriba, es que tirona, qué bien lo ha hecho por el medio, Josef Franz de momento anotando por cinta. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Sale, no it's up! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jeksysfeens! ¡Pulls this one in! ¡Ven back soon! ¡Donson! ¡Marinkovic! ¡Pull the trigger on another! ¡Continue to start any other team he played for! ¡Gracias! Mike Tobey was taking away Ribeiro's avenue to the basket. Sneaky inbound play. Nice, sneaky inbound. Headline out of bounds here for Valencia. Good execution. Give me a bit of strength. Scooby! De 3! Valencia Basel. Headline out of bounds for Valencia. Oh, Clam is wide open. Yeah. It's just one of those players who says good luck to you before the game. Well played out in the game and that's about it. Now on! They who have the full possession. . . . . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El problema es que su rival, el Real Madrid, lo están notando todos. Los lanzamientos de dos, los dos errores han llegado en el cifre. ¡Ahí está otro más! Hundiendo el balón, Peter Corneli. 10 de 10 sentidos de dos para el Real Madrid. Tenemos a Víctor Benítez también en pista. Balón para Víctor Benítez. Miquel, salvo de tres... Miquel, salvo de tres... Y el otro en Barcelona. Y el Joaquibaitis, ahora, por Charle. ¡Oh, un buen pas! Perfecto. Correa, 14.5 rebounds, dos días hace. ¡In a Jared Harper! Radebaugh, con Alexander... ¡Y Harper! The Rearman ripping down the board. The greatest rebounder of all time. Jump higher than the white line. I did a .02, and there you go. There's your 10-point scoring run. So it was 24, 33, and then Barca said... Adiós. And that one right there. I'm about to roll it out like a volcano. Some more perimeter ammunition. For McCabe. Knocked down a couple of threes already in this one. Nedovic in. For the first time as well. Imanovic. Beautiful pass. Pass over the floor. Three for the three.